... Presiento que las cadenas están llenas de finismos y los que vienen con promesas de libertad acabarán ahogando el futuro. Creo que tras la máscara del cambio se ocultan los mismos buitres que anuncian la muerte y su pobresía democrática protege a los asesinos de siempre. Vendrán cerdos a devorarnos cuando caigamos en ese estado de abandono asco y asdío en la cocilga de la historia. Presiento por lo que veo que no hay esperanza posible y que todo es hacer largo la agonía bajo la luz del día. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.